Errán, Adriá, y era, pero era, es imposible, porque era carretillas de cerdo, ¿cómo se llama? Carreteras, ¿cómo se llama? Sí, eh... Carré. No, no. Carrillos, bueno, como se diga. Hay o así que acá no hay, por ejemplo, las palabras, el problema es seguir gente de afuera, ya te voy a decir. Pero bueno, nada tiene importancia eso. ¿Cómo está, Rafa? ¿Bien? Pues muy bien, muy bien. Disfrutando de la vida. Disfrutando de la vida en medio de una pandemia, ese solo, Rafael, o está drogado o tiene una fórmula de felicidad que va a compartir con nosotros, y de eso se trata, ¿no? Me gusta que hay muchos temas para charlar con vos, y a mí me gusta uno que habíamos hablado la otra vez para arrancar, que son las normas del éxito de tu abuelo, que aparentemente son infalibles, de un catalán que sabe, son infalibles, y nadie que escuche esto no puede no tener éxito si no sigue las normas del abuelo, ¿es así? Bueno, la verdad es que sí. Sería igualmente feliz, porque puedo ser feliz con cualquier pequeñez. Esto es muy importante decirlo primero. Vale. Me gusta igual, pero me gusta porque es un tema ya para arrancar que confunde un poco. ¿Vos sabés que yo, como mucha gente en esta que vemos películas, documentales, cada uno en lo que puede se entretiene, estaba viendo, no sé si lo viste uno que hay en Netflix, de Michael Jordan, que lo estaba viendo. Ah, lo vi, lo vi, lo vi, se llama The Last Dance. Bueno, justamente Michael Jordan, estaba bueno porque, es increíble, porque hizo un montón de videos que filmaron durante el año 98, en su mejor momento, pero que pasaron 20 años de eso. Y uno le ve a Michael Jordan hoy, hablando sobre, y lo ve en ese momento que está muy vivido como si fuera ese momento. Y no había nadie más exitoso, casi en el mundo, que Michael Jordan en 1998. Y uno lo ve hoy, y decir, sí, le quedó el nombre, le quedó el éxito que tuvo, le quedaron millones y millones, incalculables millones de dólares. Pero también pasó ese éxito. Claro. Es un tipo de 56, lo ve sentado en un sillón, hablando de lo que ocurrió hace 20 años, porque lo que le pasa hoy, no pasa nada. Entonces, es verdad que obsesionar es un rato, de verdad, el éxito, ¿no? Sí, y además que yo he conocido a un montón de personas muy exitosas, ¿no? Como psicólogo, yo conozco mucha gente, ¿no? Aquí. Y muchísimas no son felices. Esto ya sé que muchos no lo creerán. O sea, es millonario, pero no es feliz. Es muy exitoso y no es feliz. Es verdad, porque en realidad, con eso no quiero decir que esté mal tener éxito. Está bien tener éxito, es divertido. O sea, consigues cosas que están bien, pero no es tan importante como la gente se cree, ni mucho menos. Pero se puede conseguir. Entonces, les podemos dar unos consejos para conseguirlo. Dos fundamentos. Ahora, ¿el éxito es ser feliz, entonces, en base a lo que estás diciendo? Absolutamente. Es que este es el único objetivo de estar en la vida, ¿no? Nosotros estamos en un mundo, en unas pelotas que giran en el universo, que no sabemos por qué giran, cuántas hay, qué hay después del universo. No tenemos ni idea. Por lo tanto, ¿qué objetivo hay en la vida? Ninguno. Pero, hombre, lo más lógico es intentar ser feliz, joder. Porque ahí estamos, ¿no? Entonces, por supuesto, ese debe ser, mucho más que cualquier otra cosa, es ser feliz. Entonces, por supuesto. Bien. ¿Y cuáles son las recetas para el éxito, entonces? Que quizás no es lo más importante, pero tu abuelo, ¿qué decía? Sí, dos fundamentales. Que, además, yo luego he comprobado en mi vida personal y en la vida de mucha gente. Son dos, atención. Lo que he dicho que iba a hacer, lo hago. Y lo que empiezo, lo acabo. Son dos cosas un poco relacionadas, pero un poco diferentes. Lo que he dicho que iba a hacer, lo hago. Si he dicho que iba a quedar con Juanito esta tarde, voy, sea lo que sea. Si he dicho que iba a estudiar psicología, voy a estudiar psicología. No cambio de plan, porque yo he dicho que iba a hacer eso. Y el segundo es, lo que empiezo, lo acabo. Eso sí, y una vez he empezado, tengo que acabarlo. Luego ya decidiré otra cosa. Entonces, fíjate que estos dos conceptos son súper importantes. En el día a día y a lo largo de los meses y los años, hay que saber tomar decisiones y cumplir con esas decisiones. Porque lo contrario, que hace muchísima gente, muchísima gente, cae en no cumplir con las dos normas del abuelo Rafael. Lo contrario, es fatal para la cabeza y fatal para el éxito. Porque te mete en un mundo de que ya no sabes lo que te interesa, te retiras a la mínima dificultad, al miedo, a la inseguridad, pero después no descubres lo que te gustaba, te entran más miedos, más confusión. Y eso es algo que comete mucha gente, es un error súper importante que no hay que cometer. Pero entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se empieza. Efectivamente, ahí has dado un tema muy importante. Es muy importante porque la gente, otro problema que existe, es que no sabemos tomar decisiones. La gente no sabe tomar decisiones. Las decisiones hay que tomarlas con mucho cuidado porque las vas a tener que cumplir. Pero hay que tomar decisiones que estén muy acotadas en lo que significa la decisión y en el tiempo mínimo que tendrás que cumplir. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo decido, en esas decisiones, estudiar inglés. Vale, esto no es una decisión, no sirve porque tengo que acotarla, tengo que definirla. ¿Cuál es la decisión? Ok, voy a estudiar un tiempo mínimo, pongamos, voy a apuntarme a este curso de tres meses y también significa que voy a ir a todas las clases, estudiar una hora al día o lo que me ponga e intentar aprobar. O sea, por lo tanto, lo defino en cuanto al tiempo y en cuanto a lo que es la decisión. Mínimo. Y eso lo tengo que cumplir aunque llore gotas de sangre, ¿eh? Esto me da igual, esto lo tengo que hacer. Ahora, después de estos tres meses, una vez pasado, yo puedo tomar otra decisión. Yo puedo decir, mira, no voy a volver a estudiar inglés en mi vida. Ok, si quiere, pero te hace acostumbrar a cumplir con lo que has dicho siempre y cuidado con lo que decides, eso es verdad. Pero Rafa, te hago una pregunta porque, no sé, cada uno seguramente que está escuchando esto está pensando en su propia historia. Yo coincido que hubiera cambiado mucho si hubiera seguido las reglas del abuelo Rafael. Pero me pregunto esto, no estaría hablando con vos porque en este momento sería médico, por ejemplo, no estaría hablando con vos en esta charla. Entonces, ¿cómo tengo que evaluar el pasado? Estuve mal todo lo que sufrí, cambiando de cosas, dejé un montón, no terminé. Es verdad que la que terminé y seguí con estas reglas me trajo hasta acá, pero tuve que dejar un montón para descubrir esta. Entonces, ¿cómo encaja eso? Bueno, porque en realidad tú verás, Andy, que si no hubieses en un momento dado de tu vida empezado a cumplir con las normas del abuelo Rafael, hubiese sido un desastre la cosa, en cuanto a logros. Es verdad, pero tuve que dejar varias para cumplir una. Bueno, pero yo creo que a lo mejor hubieses llegado al mismo sitio, hubieses empezado... Porque, claro, tampoco es cuando yo tomo una decisión, como por ejemplo estudiar medicina. A ver, está mal tomar una decisión muy global. Hay que tomarla la más pequeña posible. Por ejemplo, voy a estudiar un año. Me voy a apuntar un año, voy a hacer primero de medicina. Eso sí, tengo que ir a todas las clases e intentar estudiar y aprobarlo todo. Una vez acabó ese año, tú podías haber dicho también, ostras, mira, ¿sabes qué? Que creo que me va mejor el show business o otro negocio. ¿Vale? Y te hubieses pasado igual. Pero allí hubieses tenido que hacer lo mismo. Voy a estudiar, por ejemplo, periodismo, o voy a intentar trabajar en medios de comunicación durante un tiempo, un año. Ahí lo voy a dar todo. Voy a ir a full. Pero hay que hacer lo mismo. Está bien eso. Está bien eso porque además, yo por ejemplo, sufrí mucho eso de, creo que mucha gente, nosotros somos medio, sí, no, dejo, agarro, guitarra, lo dejo. Y la pasás mal porque mentalmente te ocupa un montón de lugar. Creo que es un tema. Está bien, me gusta. Sí. Además, si no querés tener éxito, podés no tenerlo. Pero si querés tener que cumplir esta regla. Exactamente. Porque además tú, ahora acabas de decir algo súper importante. Mira, yo como psicólogo te digo que muchas veces sufrimos, de lo que más sufrimos psicológicamente es de la duda. Si tienes el fallo de que no cumples las dos normas del abuelo Rafael, estás muerto porque te empezarán las dudas. Te pongo un ejemplo de lo que hace mucha gente que vemos en la consulta. Por ejemplo, yo digo, ostras, ¿sabes qué? Que me quiero ir a vivir a Sevilla. Porque Sevilla es una ciudad del flamenco, del arte. Sí. Entonces la gente coge, lo vende todo, empaca todo en su coche y va para Sevilla. Pero cuando está a 500 kilómetros de Sevilla, su cabeza empieza a decirle, ¿pero qué vas a hacer tú en Sevilla, hombre? Pero si no conoces a nadie en Sevilla, va a ser un fracaso. Entonces te entra como el miedo y vuelve. Yo, en mi caso, vuelvo a Barcelona, ¿no? Vale, y me tranquilizo. Pero cuando ha pasado un mes, estoy viendo la tele, un reportaje sobre Sevilla, y digo, ¿pero por qué no me fui a Sevilla? Sí, totalmente. Y yo lo que siempre he querido hacer es bailar flamenco y estar en Sevilla. Entonces te entra. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces cogemos y volvemos a empacar todo, lo metemos en el coche, vamos para Sevilla. Pero esta vez, no a los 500 kilómetros, sino a los 300, vuelve la voz. Pero tú, ¿qué vas a hacer en Sevilla, tío? Pero si una vez ya fuiste y no te salió bien, otra vez de vuelta. Y al final mucha gente se encuentra que ya cumple años, cumple años, y se va dando cuenta de que sigue en el mismo sitio sin hacer nada de lo que pretendía. Y es porque no han cumplido las dos normas del abuelo Rafael. Entonces esa persona se tenía que haber dicho, yo voy a Sevilla y voy a estar tres meses en Sevilla. Y si no va, no va. Caiga lo que caiga. He de cumplir con mis normas. Y luego, pues si veo que no mola, que no está bien, pues ya me voy a otro sitio. ¿Sabes? Me voy a Hawái, me voy a Buenos Aires, donde sea. Me gusta, me gusta, me gusta arreglar el abuelo Rafael porque es la historia de mi vida, además. Y esta duda permanente. Y hay una más que es, a los 300 kilómetros de Sevilla, ¿sí? A los 300 kilómetros, no solamente vos podés tener tu propia duda, sino que la otra es, estás con alguien en el auto y le decís, sí, estamos seguros, ¿no? De ir a Sevilla y la otra persona te dice, pero la verdad que no, ¿para qué vas a ir? Que es preguntarle a otro y tercerizar esa propia duda. O sea, lo tenés vos, o se le depositaste a uno el poder de que te diga, sí, anda buenísimo, o capaz que hablaste con uno que decía, la verdad, si acá estás bárbaro, estás bien en Madrid, ¿para qué vas a ir a Sevilla? Y ahí otra vez volvió la duda. Y si le preguntás a 10 personas, vas a tener 10 opiniones distintas. Entonces, no preguntes a 10 personas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que hay otro punto que él da para otra charla completa, que es aprender también a tomar decisiones, ¿no? Y lo que tienes que hacer en el periodo de tomar decisiones es agendarte en la agenda unos días concretos para decidir lo que tienes que decidir. Por ejemplo, lo haré todos los días, de 11 a 12, una hora completa a la toma de decisión durante una semana, dos semanas, lo que haga falta. Y ahí investigas, ves, miras datos, ya puedes llamar a alguien y preguntar, y eso lo vas a hacer en una hora. Pero cuando se acabe el proceso, decides tú. Y cuando decides, se ha acabado. Tiene que estar, tienes que cumplir las dos normas. Lo que he dicho que iba a hacer, lo hago, y lo que empiezo, lo acabo, aunque sea el fin del mundo. Y luego ya tomaré otra decisión. Pero es la única manera de acallar las dudas, los temores, la superneura de la mente, ¿eh? Y eso es letal. Me encanta. Qué lástima que no tuvimos esta charla hace 20 años, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde igual. Puede ser bueno para próximos 10. ¿El abuelo Rafael fue exitoso? Mira, mi abuelo fue la leche, tío. Mira, mi abuelo resulta que sí, sí lo fue. Y además es lo más importante. Mi abuelo era un tío que luchó en la Guerra Civil Española, en el bando republicano, perdió. Y entonces lo metieron en la cárcel, ¿no? Como soldado, además, él era como teniente o algo así, ¿no? Entonces lo metieron. Él era andaluz, por cierto, ¿eh? Pero por ahí estaba peleando en el norte, cerca de Barcelona, en una ciudad que se llama Lérida, cerca de Barcelona, y lo metieron en la cárcel. Dos años. A los dos años lo liberaron y el tipo salió allí, en esa ciudad, y no tenía nada. Buena parte de su familia había muerto y se quedó allí porque dijo que... Empezó siendo zapatero. Zapatero remendón, de los que preparan zapatos y tal. Pero luego, pues, le fue yendo bien, puso un negocio, luego otro. Y él era una persona súper respetada en esta ciudad pequeña, pues, de herida. Una persona súper querida que tenía la admiración de cantidad de gente, de toda su familia. Y era una persona feliz, maravillosa. Que, por cierto, se retiró joven porque consiguió tener algo de dinero y como a los 50 años se retiró. Hay cosas muy particulares. Pero se retiró y luego se separó y se fue a vivir a una residencia súper joven, como con 60 años de residencia de ancianos, pero voluntariamente. Era un tipo muy particular. Pero muy feliz y, sobre todo, tenía el respeto y la admiración de tanta gente. Bueno, eso es importante. Sí, ¿Jarro, ibas a decir algo? Sí, venía medio en tono con lo anterior. Me quedé colgado con la historia del abuelo Rafael, lindo ser humano. Pero venía pensando en lo anterior, en las decisiones que te llevan quizás a un cambio de vida más profundo. Pienso si son fáciles de acotar o no. ¿Cómo se acotan? Por ejemplo, no sé. Igual. A partir de ahora me voy a ser vegano, ponele. No sé. Este tipo de cosas. ¿Cómo haces para acotarlas? Igual, porque tú tienes que decir, voy a probar a ser vegano durante el tiempo mínimo en el cual tú vayas a aprender de la experiencia. Por ejemplo, yo diría que ser vegano tienes que practicarlo como mínimo un mes o 15 días o un mes para saber si realmente esa experiencia te gusta, te sientes cómodo, la salud te va bien. Ahora, en ese tiempo lo tienes que cumplir. Entonces, sí, la acotas en el tiempo y en lo que significa ser vegano. No voy a comer así, en los restaurantes igual me lo salto, no me lo salto. Y eso lo tienes que cumplir. Pero incluso se aplica en cosas muy heavy. Mira, yo muchas veces he tenido pacientes que vienen a verme porque la duda que tienen o la decisión que tienen que tomar es si seguir con su pareja o no. Esto pasa un montón. Porque la gente duda. Por un lado, le quiero, pero ya estoy harto de esta relación, me da mucho miedo dejarlo. O sea, esto está a la orden del día. Entonces, lo aplicamos esto y decimos, mira, puedes hacer tanto quedarte con tu marido o separarte temporalmente de tu marido. Pero lo que tengas tendrás que cumplir las dos normas. Lo que he dicho, lo hago y lo que empiezo a hacer. Entonces, generalmente, creo que además lo tenemos como calculado. Hacemos, si es la separación, tanto la separación como quedarse, pongamos la separación, les decimos, mira, sepárate durante cuatro meses y en esos cuatro meses no puedes volver con tu marido. No puedes tener ninguna relación de pareja con él. Tienes que llevar una vida de soltero, fijo, tienes que conocer a otros chicos, acosarte con ellos. Luego, al cabo de cuatro meses, te reúnes otra vez con tu marido, se lo propones y volvéis a hablar. Oye, podemos seguir, cambiar la relación, hacerlo. Puede ser que él quiera o no quiera, esta es otra cosa. Pero tú tienes tu decisión. Tienes que vivirla a tope, darlo todo como soltero y luego, pero claro, ¿qué pasa? Que en ese tiempo mínimo de cuatro meses es el tiempo mínimo para darte cuenta de realmente de qué es lo que sientes, de realmente qué es lo que quieres hacer con tu vida. Pero hay que hacerlo, ¿sabes? Incluso en una cosa tan heavy, tan fuerte como quedarte con una pareja o no, es súper conveniente cumplir las dos normas del abuelo Rafael, acotar la decisión. Fíjate, en el tiempo, cuatro meses y en lo que significa, que es, nada de veros cada dos por tres, con tu marido. Claro, porque, Rafa, porque si no quedas a media máquina, porque si no, eso es, lo ves a tu marido y después al final no terminaste de entender si, o sea, hiciste a media máquina y no sabés si querés volver con él, si querés estar solo porque no terminaste de pasar la dificultad de estar solo, que capaz que a los diez días decís, me quiero matar y si llamás a tu marido después vuelve a empezar, entonces está bien lo que decís, qué es. Vamos a fondo y entonces una vez que pasás la barrera y la dificultad, sé si realmente quería estar o no, pero si no, vas a volver y cuando vuelvas al mes vas a decir quería estar solo y otra vez. Exactamente. Te entiendo perfecto lo que decís, me parece excelente lo que propones, inclusive esto de una hora por día hasta tomar la decisión. Sí, porque si no, no aprendes, ¿sabes? No aprendes de la circunstancia lo que te tiene que enseñar. Entonces tienes que hacerlo sobre el tiempo mínimo en el cual aprendes. Por ejemplo, en el tema este de la pareja, como este ejercicio lo he hecho con muchos pacientes, claramente ya ves que la gente tarda como cuatro meses en saber si realmente la vida de soltero te va, encontrar otra pareja, si realmente tu pareja era tan importante o no lo es, si los problemas que había realmente tenían solución, lo pones en perspectiva o no. Y te diré, por cierto, que el 50% se quedan con el marido y el 50% algo así también se van. Pero son felices el 50% y el 50%. ¿Terminan siendo felices los que vuelven y los que no? Mira, son mucho más felices que antes y sobre todo, Andy, todo el mundo te dice qué bien que lo hice, joder, porque me ha aclarado muchísimo más. Bueno, es que yo he visto casos espectaculares, o sea, yo una vez, os voy a contar un caso totalmente real, es uno de los más fuertes que yo he visto en la consulta. Esto es una mujer que viene a verme de unos 40 y pico, muy guapa, ¿sabes? Y viene diciéndome que su problema es que tiene un amante y ya se ha descubierto el pastel, tanto el marido ya sabe que tiene un amante y ahora el marido le exige que no, esa situación no puede ser y que tiene que decidirse, pues o deja al amante o deja la relación. Y el amante también le exigía lo mismo, se había puesto en la misma situación y le decía, es verdad, o dejas a tu marido o vienes conmigo porque yo no quiero ser un amante. Entonces, ella vivía en una duda acojonante, increíble, porque no se podía decidir ni por uno ni por otro. Pero lo fuerte es que en un momento dado yo le pregunté, pero esta situación, ¿cuánto tiempo lleva en esta situación de indeterminación? Y esto os lo prometo que auténticamente me dijo 20 años. ¡No! Y decía, no me lo puedo creer, ¿cómo has mantenido estos dos tíos que les pasa, ¿no? Estos dos tipos increíblemente y angustiada, angustiada, ella estaba angustiada porque no sabía qué hacer. Y pero era un equilibrio funcional eso, estaba perfecta en esa situación ella. No, no, no lo estaba porque se angustiaba, claro, yo lo primero que le dije es, coño, haced un trío, esto es perfecto, habéis aguantado 20 años, joder, yo os concedo el matrimonio a los tres, lo habéis ganado. ¿Y qué hizo el final? Bueno, al final le costó, pero claro, tomó la determinación, dejó al marido, se fue con el amante, estuvo cuatro meses y finalmente vio que realmente tenía que dar el paso con el amante. Os diré una cosa, al cabo de un año, yo seguí a esta persona, dejó al amante también, pero no se arrepentía de nada, estaba mucho mejor, estaba mucho más feliz, había aprendido pues a no tener una pareja concreta, fija todo el tiempo, había aprendido a vivir sola y estaba súper feliz, porque había aprendido un poco muchas cosas sobre sí misma, y sobre todo había dejado de estar mega angustiada. No, me encanta porque además la duda y la duda de las decisiones y todo te genera mucha angustia, yo sé de eso, te juro que sé de lo que hablás, pero además es como que lo que te angustia justamente es no haber avanzado en ningún lado, o sea, ni terminaste de hacerlo, ni te quedaste donde estabas, no tomar decisiones, es una decisión porque es lo mismo que cuando vos procrastinás algo y por ejemplo decís che, mañana voy a, voy a, tengo que decidir si, no sé, me ofrecieron un trabajo nuevo, tengo que decir si lo hago o no, y no lo llamás al tipo o a la que te llamó, no llamás, no llamás, no llamás, esto era el miércoles, jueves, viernes, el lunes, ves que alguien empezó ese trabajo porque vos no contestaste y es una decisión no llamar, no lo agarraste y ahí decís uy, si lo hubiera agarrado es como y no tomar la decisión es malo, por eso lo que vos decís es mucho mejor, tomarla aunque sea equivocada decís, bueno, me la jugué, y eso angustia menos que no tomarla y que se decida solo. Eso es, además te diré una cosa Andy que en mi, no sé qué opinas tú, pero en mi experiencia personal yo no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado, de ninguna, me arrepiento de las que no he tomado, de decir, coño, cuando era, ¿cómo no hice eso? cojón, lo dejé pasar, coño, pero de las decisiones que yo he tomado no me arrepiento de ninguna, aunque hubiese, aunque hubiese perdido algo en ello porque me enseñaron cosas y me permitieron llegar a donde estoy, entonces, la gente se lo tiene, sobre todo la gente joven, de verdad, es que cuando tomas una decisión cumpliendo las dos normas y sabiendo que las has tomado tú, nunca te arrepientes, nunca, aunque sean pequeños fallos, pero te conducen a donde quieres ir, al final dices, no, por aquí no, por aquí tampoco, pero ya sé por dónde ir y cuanto más rápido, cuanta más cintura tengas para tomar estas decisiones, al final llegas muy rápido a donde quieres ir, cuando no llegas es cuando no tomas ninguna decisión, Y hay una más, Rafa, hay una más, a ver si estás de acuerdo, que es cuando me quejo de lo que tengo y me quejo, me quejo, me quejo, todos los días me quejo pero no tomo una decisión para decir, ok, porque la decisión puede ser me voy de acá y me la juego, voy a otro lado o me quedo y soy feliz donde estoy y no me quejo más, pero a veces lo que hacemos es no me voy y me quejo, me quejo, me quejo y no tomo ninguna decisión y solamente le tiro mierda a lo propio que tengo, entonces no cambia nada tampoco porque quedarte también es una decisión pero quedate bien porque lo decidiste. Claro, es que fíjate que cuando hablábamos por ejemplo de esa chica En un trabajo o en una relación digo, qué sé yo. Totalmente, fíjate, esa chica cuando le proponíamos bueno, te puedes ir con el amante cuatro meses pero ahí no puedes volver con el marido, pero también la posibilidad era quedarse con el marido pero cuidado, si te quedas con el marido a full, tienes que quererlo, amarlo, reactivar la relación, ponerlo todo, no estar a medias como has estado durante los últimos 20 años, a tope, a ver qué sale de ahí, a ver, pero tienes que estar a tope y prohibido quejarse por supuesto porque depende de ti. Bueno, luego hay otro concepto que tú sabes, Andy, en psicología cognitiva que es muy importante aunque es otro tema, que nosotros podemos ser felices en cualquier sitio, en cualquier situación, no te digas lo contrario. Yo, por ejemplo, sabes Andy que yo no tengo hijos pero si yo ahora me caso con una tipa del Opus Dei y tenemos 15 hijos, yo seré feliz igual, con 0, con 15, con 25, ¿por qué? Porque hay en todas partes y hay opciones de ser feliz, joder, usa tu imaginación, dalo todo, disfruta, no te quejes, ponle pasión. Eso también es muy importante, la gente tiene miedo a la hora de decidir por A o por B porque en su mente dice, hostia, si decido por A y la cago, hostia, voy a ser súper infeliz. Si decido por B y la cago, voy a ser súper infeliz. Las soluciones, no, si es que da igual, en realidad si decido por A, seré mejor feliz de una manera y si decido por B, seré mejor feliz por otra. Ahora, ¿qué me apetece más? Ok, ya está, A o B. Listo. Excelente, amigo, parece fácil igual, pero te juro que sirve un montón. Rafa, si usted está de acuerdo, la semana que viene podemos hacer, porque esta era una entrada en calor para hablar un poco de la hiperexigencia que me encantaba, pero me gustó lo del abuelo Rafael y la verdad que estuvo muy buena. Para cerrar, te quiero preguntar dos cosas, que vuelvas a ver tu Instagram y la psicología cognitiva, ¿qué vendría a ser? Si lo tenemos que explicar como para un chico de seis años, el famoso para un chico de seis años o de 49, sí. Pues mira, fíjate, la psicología cognitiva, fíjate que cognitiva, cognición, significa del pensamiento, o del pensamiento, del conocimiento o del pensamiento también. y nos dice que si nosotros controlamos mi pensamiento, mi diálogo interno, lo que pienso, lo que me digo cada día, lo que pasa por mi cabeza, controlo mis emociones, porque en realidad nos ponemos mal por lo que nos decimos, no por lo que nos sucede. Si yo, alguien me pega, algo súper fuerte, lo voy a decir, si alguien me pega una bofetada y yo me indigno, me siento fatal, no es por la bofetada, es por lo que me digo. ¿Quieres pruebas? Porque yo estoy ahí practicando boxeo en el gimnasio, esto que se hace, boxeo moderno, tal, tal, y me encanta, me da un golpe, pero no me importa, digo, joder, va, ok, va, porque hago otra cognición, hago otro pensamiento. Entonces, nosotros, lo que intentamos es que tengamos el mejor diálogo posible, el que tienen las personas más fuertes en cada momento, frente a cualquier situación. Bien, ¿cómo es tu Instagram, Rafa? A mi Instagram, a ver que me acuerdo, que ya sabes que soy muy malo con esto, creo que es Santandreu Rafael. Ahí está, arroba Santandreu Rafael, arroba Santandreu Rafael, entonces, si lo quieren seguir en Instagram, uno de los psicólogos más vendidos de España, con su, ¿qué pasó, Harry? Ah, sí, con su libro, Los Lentes de la Felicidad, y el otro, ¿cómo era, Rafa? Mira, otro es, por ejemplo, Nada es tan terrible. Nada es tan terrible para erradicar el terribilismo de nuestras vidas. Eso. Gracias, gracias, Rafa. Bueno, si querés, charlamos la semana que viene, un abrazo grande. Claro que sí, adiós amigos. Ya sos libre, ¿no? Te vi corriendo en la tapa del diario de Barcelona, están todos corriendo en la Rambla, en Barcelona, en la Chetá? Sí, 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 ya, gracias.